Hay algo que tal vez se va a decirte Es algo que te hace muy, muy bien Se siente tan real y está en tu mente Y dime si eres quien tú quieres ser Tómame la mano, ven aquí El resto lo hará tu corazón No hay nada que no puedas conseguir Si huelas al toro Hay mis sueños de colores No hay mejores ni peores Solo amor, amor, amor y mil canciones Ya no hay razas ni razones No hay mejores ni peores Solo amor, amor, amor y mil opciones De ser mejor Saber y decidir que hoy es posible Hoy es posible Y cada pensamiento vuelvo a ser Uh, vuelvo a ser Poder imaginar que somos miles Que somos miles Y el sueño que comienza a crecer Tómame la mano, ven aquí El resto lo hará tu corazón No hay nada que no puedas conseguir Si huelas al toro El sueño que comienza a crecer No hay mejores ni peores Solo amor, amor, amor y mil canciones Oh, ya no hay razas ni razones No hay mejores ni peores Solo amor, amor, amor y mil opciones De ser Vamos a poder cantar Vamos a poder cantar Y unir las voces Vamos a poder lograr Quintar los dolores Y ahora respira profundo Porque vamos juntos a cambiar el mundo Hay mis sueños, hay colores No hay mejores ni peores Solo amor, amor, amor y mil canciones Ya no hay razas ni razones De mejores ni peores Solo amor, amor, amor y mil opciones De ser Hay mis sueños, de colores De mejores ni peores Solo amor, amor, amor y mil canciones Ya no hay razas ni razones De mejores ni peores Solo amor, amor y mil canciones